Bien, muchísimas gracias a Amado, Yerlian y a toda la gente que está con nosotros. Voy a mandar una información que me envía Frederick acá de una autora española, una amiga española. Dice, lo voy a mandar al chat, Amado. En otro orden, la confirmación del llamado a paro para este lunes y martes en San Francisco de Macorís nos preocupa mucho porque, señores, en un momento como este, de tantas necesidades económicas por todo lo que conocemos que estamos viviendo como país, el tema del COVID y demás, que no vamos a entrar en ese aspecto, es muy lamentable que nuestra ciudad estará viviendo o estemos nosotros sabiendo que vamos a vivir para este lunes y martes un llamado a huelga. en San Francisco de Macorís. Pienso que la sensatez debe deprimar que el colectivo, que es quien está haciendo el llamado para este proceso de lunes y martes. Vimos también que se unió otro grupo ahí, veíamos a Felipe. Hay muchos aspectos que nosotros debemos de poner sobre la mesa. De si se hace necesario realmente en estos momentos, o sencillamente se debería de esperar unos cuantos meses para ver cómo marchan las cosas en el sentido de la situación de salud que tenemos en nuestra provincia, en nuestra ciudad y, por supuesto, en el país, donde teníamos la información y, de hecho, lo sabemos, que el COVID está subiendo mucho. Que no se sabe si acá vuelva un toque de queda para San Francisco de Macorís, un toque de queda como lo tenían, o mayores restricciones como la tiene Santo Domingo y otras 20 y tanto de provincias. ¿Qué tan sensato es un llamado a paro para lunes y martes? Para lunes y martes, señores. Pienso que el colectivo debió desistir de este llamamiento. El lunes que viene, ustedes se imaginan un inicio de semana, fecha 15, 14 y 15, mitad de mes, donde hay un poquito de movilidad económica porque la gente cobra sus salarios, va a los lugares y se dinamiza un poquito lo que tiene que ver con la parte del dinero en los centros comerciales, en todos los aspectos donde se hacen negocios. Pero nada más y nada menos que nosotros tendremos a San Francisco de Macorís cerrados, tendremos encendidos de neumáticos, tendremos encendidos de basura. A propósito de que vimos hace unos días... Y el domingo es un día que comienzan a calentar. Exacto. Tarde sobre todo. Exacto. A propósito de que vimos que el colectivo, señores, se responsabilizó. Y me hubiera gustado poder poner las imágenes de la cantidad de basuras que vimos en algunas comunidades. Vimos en algunos barrios donde había basuras en las calles. Y el colectivo dijo, sí, fuimos nosotros, pero qué bonito tirar la basura en la calle. Yo le pregunto al colectivo y le pregunto a los amigos de San Francisco de Macorís, ¿usted está de acuerdo? Bueno, el sondeo, no sé si lo presentaron, que hace Arizmendi, un sondeo que van a hacer en las calles. Donde se le pregunta a la gente si está de acuerdo o no. Yo lo pregunto desde acá. ¿Usted está de acuerdo, señores, que en San Francisco de Macorís tengamos huelga este lunes y este martes? Y súmele el domingo en la tarde-noche. ¿Usted está de acuerdo que en estos momentos se nos llenen las calles de basura, donde el colectivo asume que sí, que ellos fueron los que mandaron o tiraron las basuras en las calles? O sea, cuando tú escuchas afirmaciones como esta, asumir que usted salió a tirar basuras en las calles, usted dice, pero bueno, ¿y qué conducta es esta? Tan impropia, tan maleducada. Y si se quiere, hasta ilegal, porque usted está haciéndole un daño al medio ambiente, a los ciudadanos, se está afectando a los ciudadanos de una ciudad. Pero no solo esto tenemos. Digamos, la quema o el incendio de neumáticos, señores. ¿Usted se imagina lo que le puede pasar a una gente que esté en un proceso de COVID o con un proceso pulmonar, pulmonar, o que tenga una gripe y que le encenden un neumático al frente de su casa? Usted lo está mandando para una emergencia, usted lo está mandando para un intensivo posiblemente, usted lo está mandando para un centro de salud. Cuando usted le incendia una goma en buen dominicano, en una esquina, a una gente mayor, a un niño pequeño de meses, a una persona con condiciones de salud. En estos momentos de COVID, de procesos terribles que vivimos de salud. Y partiendo de que nosotros tenemos un gobierno que no cumple el año, que tiene unos 10 meses, donde la mayoría, donde los miles de millones que se están invirtiendo y que están siendo dirigidos al sector salud para poder apalear un poquito el problema que tenemos, entiendo que limita los trabajos que debe de hacer el gobierno en su estado normal. Si bien es cierto y que estuvo mal de parte de las autoridades y que vimos el video en la cámara de Franklin, donde reprochaba a los funcionarios por el incumplimiento al ellos ofrecerles una fecha de inicio de los procesos de remodelación, de asfaltado y de algunas obras que muy válidamente necesita San Francisco de Macorís. Pero aún así, pienso que los amigos del colectivo, que son un grupo que representan diferentes sectores, diferentes comunidades de San Francisco, deben desopesar, o deben ya, porque imagínense, a menos que se reúnan el domingo, como siempre pasa, o que la sensatez llegue a su mente y digan, no, pese, vamos a esperar, porque el gobierno no tiene un año, estamos en COVID, donde hay muchísima gente muriendo por procesos pulmonares, donde hay mucha gente que tiene necesidades económicas, pequeños negocios que no aguantan, señores, en estos momentos cerrar dos días. Usted sabe lo que usted va a decirle a una tienda pequeña, a una tienda de celulares, a un salón, decirle a una pequeña ferretería en la Avenida Libertad, decirle a un repuesto de taller que cierre su puerta dos días, un lunes y martes, 14 y 15, fechas de cobro, fechas donde se puede conseguir tal vez cualquier pesito en los negocios, o donde pueden cerrar la quincena. Usted decirle que va a tener que cerrar en estos momentos. Y un dato que me decía Arismeni, que es muy válido y lógico, que no lo había visualizado así, muchas veces piden el asfaltado de calle, amado, escucha esto, para esas comunidades, pero no tienen el trabajo del agua, del alcantarillado, entonces, ¿cómo van a pedir? Afaltenos la calle al sector, ¿cómo se llama? Jesús de Nazaret, cuando ahí todavía no hay un trabajo hecho previo de alcantarillados, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas nos dicen a nosotros que debemos de organizarnos más, ser más sensatos, ser un poquito más ecuánimes, pensar en la realidad actual que vive el pueblo de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte. Señores del colectivo, vamos a sopesar esta decisión. Un San Francisco de Macorís no quiere una huelga, no quiere un paro para lunes y martes de la semana que viene. Piensen en cada uno de esos negocios, de toda la zona libertad, de toda la zona alta de San Francisco, del centro de la ciudad. Cerrar esas tiendecitas. Cerrar toda la zona de acá de la salida a Santo Domingo. O sea, paralizar un pueblo dos días con la crisis que hay, con la escasez del dinero en lo que tiene que ver con la movilidad del mismo, con los procesos de COVID de salud que vive nuestro país, con un gobierno que no tiene un año y que entra en medio de un estado de emergencia. Por Dios, vamos a analizar esta decisión y esperamos que podamos ver el fin de semana una decisión que revoque este llamado a paro en San Francisco de Macorís. No queremos huelga el lunes y el martes en nuestra ciudad. Muchas gracias. Muy bien, gracias a Carolina Medina.